¡Qué detallazo! Pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones se le extraña Este pues nunca se le olvida Ya como el delico morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble pedo Por el doble pedo Por el junior agaché viejo Por el junior agaché viejo Por el junior agaché viejo Por el junior agaché huele bollena Y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Me vengo de una, pues vengo de uno Siempre amagiados, pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Bélicos, somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no haces esto Bélicos, no haces esto Me levanto un baño y luego me pongo a forrar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es algo una febita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Si disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea, y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corredos de envergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal No hay pendiente, no puedo fallar No hay pendiente, no puedo fallar No hay pendiente, no puedo fallar Quiero es que voy a evitar Gracias por ver el video. Pues todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ha traído la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien calados con Pagabito, arriba la bandera viejo, con la doble P. Un híder pa' rolar, los baby a mí me gustan más. Así nomás. Así nomás. Pagabito. Un híder pa' rolar, los baby a mí me gustan más. Puerto de Mazatlán, vivizando la ciudad, en jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai, hay billetes pa' gastar. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Pagabito. 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 Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar ahí contigo Yo de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Esto es Lombre Miserie Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único No, 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 no Going hashtag ¿Por qué no? También la.. Dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que sí Chicos E ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!